Amén, el Señor bendiga esta santa cena que Dios nos la ha dado para compartir todo como hermano. El Señor tenga muchas bendiciones para todos y para nuestro hogar. Bendiga el Señor esta comida que sea de nuestro bien. Que se la haya comido, que le haya caído bien. Y el que no, que vuelva a comer. Bendiga el Señor.